Totorarte, empresa dedicada a la artesanía en Totora con más de 20 años de experiencia. Todo comienza con el traslado del material de acopio, aprovechando el insumo para que dure todo el año, logrando con esto mantener el perfil ecológico de la zona. Culminando con el proceso del tejido, Totora es seleccionada especialmente para cortinas, cierres en Totora rústica como en tejido fino, individuales y otros. Así comienza la producción y se fabrican nuestros productos. Totorarte, el arte vegetal. ¡Gracias!